Estás viendo Ideas para el Debate. Gracias amigos por continuar con nosotros. Seguimos con más de Ideas para el Debate. En esta parte del programa le vamos a dar la bienvenida a dos compañeros. Alexis Anteliz, miembro de la comunidad de software libre en Venezuela, colectivo Colibri, y Joan Espinoza, miembro de la comunidad de software y hardware libre en Venezuela. A propósito, importante destacar que el pasado jueves la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión el proyecto de ley de Infogobierno, un instrumento legal que viene a democratizar la información, sobre todo garantizarle a Venezuela una soberanía tecnológica en materia de información y de comunicación. Gracias a ustedes por atender esta invitación. Bueno, queremos comenzar hablando un poco de la importancia de esta ley. Resulta un poco difícil comprenderla, sobre todo porque tiene muchos elementos importantes a destacar. Hay una exposición de motivos que plantea que esto se está dando desde 1999 con la transformación de la Revolución Bolivariana, con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la necesidad de iniciar un camino de transformación, de liberación de información. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ciertamente es una ley que va a tener un impacto desde el momento de su aplicación, ya lo está teniendo inclusive antes de su aplicación, en materia de soberanía nacional. La soberanía como la conocemos, como la hemos podido palpar, es básicamente esta capacidad que tiene la nación, que tiene la patria, de decidir sobre su destino, de trabajar de forma articulada con quien así lo considere necesario para desarrollar todos sus planes y todos sus propósitos. En todo lo que contempla soberanía, soberanía alimentaria, soberanía en la defensa, soberanía territorial, está estipulado también la soberanía tecnológica, es un componente de la soberanía. Si nosotros no somos dueños del saber, de las herramientas, de los distintos instrumentos, de ciencia, de conocimiento popular que constituyen todo lo que nosotros denominamos tecnología, difícilmente vamos a ser dueños e incidir sobre nuestro quehacer diario. Si no tenemos la capacidad de desarrollar aeronaves, vehículos, insumos para la agricultura, desarrollar herramientas tecnológicas para construir nuestras viviendas, y todas tenemos que importarlas, y tenemos que importarlas bajo mecanismos privativos que le impiden a las venezolanas y venezolanos acceder al conocimiento, pues difícilmente nosotros podemos tener una nación que desarrolle sus planes soberanos. ¿De qué manera esta ley mejorará la gestión pública y los servicios que se prestan a la ciudadanía, sobre todo cuando hablamos de información? Muchos se preguntarán, ¿para qué aprobar esta ley de infogobierno? ¿Qué beneficios le va a traer a la población venezolana, sobre todo cuando hablamos de soberanía tecnológica, de saber qué pasa más allá de esa información? Sí, buenas noches, usuarias y usuarios, y muchas gracias por la invitación. Esta ley tiene como, yo creo que va a marcar un antes y un después, un antes y un después. Esta ley está en sintonía con el legado del comandante Hugo Chávez. Como tú hacías en la apertura, y hacías referencia a la exposición de motivos, esta ley surge a raíz, o de alguna manera sienta las bases, la constitución bolivariana, en el año 99, porque cuando en el artículo 110 de esta constitución se establece que la ciencia, el conocimiento, la tecnología, la innovación, sus aplicaciones, son de interés general, se están sentando las bases para lo que eventualmente fue esta ley. Esta ley tiene todo un recorrido histórico, que nos trajo hasta precisamente el 15 de agosto. Producto de la casualidad o de la causalidad, el 15 de agosto nosotros conmemorábamos nueve años del referéndum ratificatorio, ¿verdad? El referéndum a través del cual nosotros ratificamos en 2004 al presidente Hugo Chávez. Y también era el momento en el cual nosotros también conmemorábamos el juramento al monte sacro que hizo nuestro padre libertador. O sea, dos padres libertadores convergieron en ese día histórico cuando se aprobó la ley. Esta ley habla de infogobierno, y tú preguntabas que qué impacto tiene para el común de las personas. El impacto que va a tener es muy significativo, porque está directamente vinculado con lo que nosotros hacemos cotidianamente cuando nos relacionamos con el Estado, con la administración pública, con los poderes públicos. Sobre este tema hay una crítica de diputados opositores, cuando se dio el debate de este instrumento legal, del diputado William Dávila. Todos los venezolanos debemos tener acceso a la información libre. Él se refiere a la información que se genera desde el Consejo Nacional Electoral, desde PDVSA. Vamos a escucharlo para luego comentarlo con vos. De ahora en adelante no puede haber ningún organismo público que no migre a un software libre donde podamos tener todos los venezolanos acceso a la información libre. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral tiene que emigrar a esta plataforma. Y todos los ciudadanos tendríamos derecho a acceder a los datos electorales que tenga ese Consejo Nacional Electoral, porque esa es una de las características del software libre. Como su nombre lo indica, la libertad y los que saben en esa materia que hablan de las cuatro libertades que tiene el software libre. PDVSA, por ejemplo, tiene que emigrar ahora a esta plataforma libre. Bien, evidentemente, este diputado de oposición está manipulando lo que es el contenido, lo que es el formato inicial de este instrumento legal, cuando se habla de soberanía de información, de soberanía tecnológica. Al respecto al diputado Guido Ochoa, quien es presidente de la comisión también, que lleva este trabajo tan importante, la ley de infogobierno, responde el diputado William Dávila y dice que la transparencia es la virtud principal de este instrumento legal. Vamos a escucharlo para luego comentarlo con ustedes. El acceso, por supuesto, a la información está contenido en la ley. Entonces es obligatorio que el Estado venezolano tiene que responder. Y eso es justamente lo que hemos venido expresando. La democracia, profundizar la democracia, la democracia protagónica y participativa la toma la ley. Y esta es una de sus virtudes fundamentales. La transparencia es otra también de las virtudes de un Estado que debe abrir sus puertas a toda la nación, a todos los ciudadanos de nuestro país, también lo recoge expresamente esta ley. O sea, todos los puntos, absolutamente todos. Bien, importante, elementos que están contemplados en el proyecto de ley de infogobierno. El acceso a la información está garantizado. Este instrumento viene a profundizar la democracia, la transparencia cuando se habla de derecho de información. ¿Cuál es tu opinión ante este debate que se generó del instrumento legal? El amigo William Dávila es... digo el amigo porque tuvimos la oportunidad de coincidir con él en más de una ocasión cuando se produjeron las discusiones en el seno de la comisión. Y era de un parecer. De hecho, podemos afirmar que hizo aportes incluso y no presentó ninguna objeción con relación a toda la discusión allí. Él lo que tiene es una confusión. Él está confundiendo dos elementos. En ningún país del mundo, o mejor, Venezuela es quizá el único país del mundo que le garantiza a sus ciudadanos más derechos o tiene una suma de derechos absolutamente asombrosos con relación a la información. Tal vez ahora Ecuador, con su nueva ley de información, pase a ser la vanguardia. Pero nosotros tenemos los derechos consagrados constitucionalmente. Él está confundiendo dos cosas. La ley establece un principio de transparencia en el artículo 13 de su articulado. Y está sentando las bases para que eventualmente Venezuela cuente con una ley de acceso a la información. son dos cosas totalmente diferentes. Está confundiendo la información que debe estar disponible, como él lo plantea, para cada persona que quiera acceder a la información acerca de sus datos y eso está consagrado constitucionalmente. Toda persona tiene derecho a conocer datos sobre sí misma o sobre las actuaciones que de ella se realicen. Eso es un derecho constitucional. Y él lo confunde con la ley en razón de los programas informáticos. Incluso llegó en algún momento mezclar allí código fuente, aplicaciones y demás. Entonces hay que establecer dos cosas que son diferentes. Una cosa es que tengas acceso a la información de un código fuente de un programa informático que ya lo va a explicar Joan. Y otra cosa es tener acceso a los datos que puedan estar en una aplicación determinada. ¿Verdad, Joan? Sí, así es. Ciertamente. Esta denominación código fuente es para establecer una metáfora si bien digerible para las personas que nos televisen que son la audiencia a quien está dirigida esta discusión. El código fuente de cara a los programas informáticos es como la receta de cocina de cara a las cosas que elaboramos. Nosotros tenemos una receta que nos dice debe colocar tales y tales y tales ingredientes y eso nos da pues como resultado que vamos a obtener un plato del cual nos vamos a alimentar. ¿Qué ocurre? El software que ha venido históricamente adquiriendo Venezuela los programas informáticos que ha venido históricamente adquiriendo Venezuela en su gran mayoría son un tipo de programa informático que nosotros denominamos software privativo. ¿Privativo por qué? Porque no conocemos la receta. No se entrega la receta. Las grandes transnacionales los fabricantes de software privativo no entregan la receta y cuando no disponemos de la receta pues por supuesto nosotros nos encontramos en incapacidad en discapacidad parcial o absoluta de realizar labores de mantenimiento de auditoría de vigilancia todo lo que necesitemos pues reparaciones ampliaciones. Pero deben existir personas encargadas capacitadas para hacer esto. No, no solo eso es que la ley la ley incluso establece el derecho de las que tienen las personas de poder acceder a la información. Así es. Ella en su artículo 8 garantiza más constitucionalmente nosotros tenemos garantizado el derecho de petición de las personas. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso seguiremos conversando sobre este tema tan importante. Ya volvemos con más ideas para el debate. Estás viendo Ideas para el Debate. Gracias amigos por continuar con nosotros. Seguimos en compañía de nuestros invitados de esta noche por supuesto hablando de la ley de Infogobierno un instrumento legal que viene a democratizar la información sobre todo cuando hablamos de tecnología de información. Habíamos dejado una interrogante hablando sobre el papel fundamental que juega este instrumento legal sobre todo cuando hablamos del uso de las tecnologías de la información en el poder público sobre todo también cuando hacemos referencia a la fomentación de la transparencia del sector público y promover el desarrollo de las tecnologías de información libre en el Estado venezolano. El diputado William Dávila estaba distorsionando manipulando un poco la información sobre todo cuando a tecnología se refiere el diputado Guido Ochoa le estaba respondiendo sobre todo porque él hace una observación de que dentro de la norma se respeta o se garantiza la democracia la transparencia y también el acceso a la información está garantizado dentro de este instrumento. Sí, él reiteraba hace un momento él confunde dos procesos el diputado Dávila pero yo creo que más allá de tener que responderle acerca de su propia confusión o su contradicción es que él pretende ahora que era lo último que él decía la obligación que tienen las instituciones del Estado a migrar de forma automática y directa la ley establece unos tiempos establece unos procedimientos establece unos unos mecanismos a través de los cuales el propio poder público va a poder migrar progresivamente cuando tú señalabas que la ley plantea la posibilidad de que todos nosotros todas las personas que están en el poder público en el poder popular puedan acceder a sistemas de información es porque yo puedo de hecho ya ocurre de cierta manera cuando una persona en cualquier parte del territorio accede a un portal de internet y a través de ese portal logra realizar un servicio un trámite automatizado por ejemplo el pasaporte eso es parte es una expresión del gobierno electrónico que es lo que esta ley pretende hacer y va a hacer seguramente en el desarrollo cuando ella se desarrolle con las normas que además están asociadas a ella que eso se profundice que eso se profundice y eso va a impactar positivamente en todas las personas porque vamos a poder ahorrar tiempo va a significar va a tener un impacto en la calidad de vida de las personas porque vas a poder dedicar tiempo a otras cosas a tu familia como siempre lo decía el comandante vas a poder minimizar colas que se generan producto de los trámites que hay que hacer de manera personal eso es gobierno electrónico siempre decía el comandante Hugo Chávez que la ciencia esté al servicio del pueblo venezolano y esta ley viene a materializar ese sueño que tenía el comandante supremo Hugo Chávez ciertamente si en efecto como hacemos referencia al asunto de las tecnologías libres del código abierto del código fuente en esta metáfora que colocamos de tener la receta cuando tenemos la receta tenemos la capacidad de modificar ese plato a nuestro antojo la capacidad de añadirle más nutrientes de quitarles cosas que no nos nutren esa es parte del propósito de esta ley cuando se refiere a la obligatoriedad del uso de tecnologías libres tecnologías que no estén restringidas en cuanto al derecho que tienen las venezolanas y venezolanos a acceder al conocimiento a acceder al saber pues como principal poder emancipador tan revolucionaria y tan trascendente es esta ley dentro del marco del proyecto país que ya en ocasiones anteriores pues hemos ilustrado reiterado y nos continuamos ilustrando en el ejercicio de las ideas que aterriza perfectamente en los cinco objetivos históricos del plan de la patria cuando nosotros referimos que esta ley al permitir hacer uso de tecnologías libres nos confiere y nos atribuye mayores capacidades para ser autónomos estamos diciendo que estamos contribuyendo con el objetivo número uno del plan de la patria el objetivo histórico número uno estamos consolidando la independencia estamos asegurando el bien más preciado que a la fecha hemos conquistado cuando tenemos estas herramientas informáticas instaladas que nos permiten cooperar que nos permiten compartir el conocimiento que nos permiten compartir el saber estamos que si no consolidando todos los valores fundamentales del modelo socialista la cooperación la contribución la solidaridad de manera tal que la ley está aportando en el primer y segundo objetivo cuando tenemos tecnología podemos además fabricar podemos producir podemos ser país potencia económica podemos ser país potencia en la prestación de servicios a nuestros ciudadanos aterrizamos allí el objetivo histórico número tres país potencia desde allí podemos influir en la geopolítica podemos garantizar relaciones que coayuden a nosotros a alcanzar nuestros objetivos y también podemos irradiar esos beneficios y estas experiencias a naciones amigas conversamos hace unos minutos que ya están dadas condiciones y referentes tenemos ya referentes de que inmediato a la aprobación de la ley el jueves 15 tenemos conocimiento de iniciativas de gobiernos y cuerpos legislativos de naciones amigas en el ALBA y en otras regiones del continente que quieren apropiar la experiencia venezolana que quieren tomar como ejemplo lo que acá está ocurriendo y allí contribuimos el objetivo número cuatro fíjate que es importante eso porque aparte que somos un país democrático cuando se habla de países democráticos se habla de un estado de derecho de una constitución de la república bolivariana de venezuela que está ajustada nuestro país sigue los lineamientos de una constitución que fue aprobada en 1999 por el pueblo venezolano y se ve reflejado sobre todo cuando hablamos de proyectos importantes cuando se habla de proyectos por ejemplo en materia tecnológica estamos garantizando a través de este instrumento legal que nuestro país tenga o apunte la liberación y la soberanía tecnológica de venezuela y es excelente esa noticia que otros países estén tomando esto como ejemplo esta es una ley que apunta a la liberación en que sentido nosotros hemos pasado por unos procesos el proceso bicentenario verdad y los dos instrumentos fundamentales que nosotros tuvimos fue este la constitución y el plan de la patria fueron quizás las dos armas fundamentales por eso decía que esta ley está en sintonía con el legado de Chávez claro una ley no surge de la nada esta ley también fue nutrida por el proceso constituyente que es permanente ¿por qué digo esto? porque en la comisión permanente de ciencia y tecnología se le dio oportunidad se dio facilidad los diputados y diputadas de esa comisión a que participaran un conjunto de colectivos de los cuales nosotros formamos parte colectivo Colibrí Pingüino B Proyecto Genio Venezuela enumerarlo son muchísimos pero si podemos decir lo siguiente esta ley incluso reconoce a esos colectivos en el artículo 70 de esta ley en el numeral 13 dice expresamente que el poder público con el poder con el ministerio que tiene la competencia comuna apoyará a que se consolida a que se conformen las comunas en tecnologías libres que van a estar constituidas por usuarios usuarias colectivos comunidades de software y hardware libre en Venezuela porque necesitamos crear una industria para que esto quede habilitado ¿por qué digo esto? porque por ejemplo nosotros hablamos de sistemas de información pero un sistema de información de acuerdo con el modelo que veníamos transitando es casi siempre una caja una caja negra que alguien venía y te la vendía te vendía una cajita negra tú llegabas la abrías la instalabas y no sabías absolutamente nada de ella con esta ley Venezuela va a tener la oportunidad de manera soberana independiente en que ella va a construir su propia caja pero la va a construir de manera transparente y va a permitirle a personas como Joan o como los cientos de colectivos que hay en Venezuela a que participen en la construcción de lo que va a estar dentro de esa caja para que pueda servir a quienes a los consejos comunales a las personas al poder público ¿para qué? para facilitarle la vida a las personas a través de sus trámites y servicios automatizados ¿es importante hacerle ese reconocimiento también a las personas que trabajaron en este instrumento legal un debate profundo que se dio para aprobar esta ley de un gobierno es tan significativa la participación el protagonismo que ha tenido la construcción de esta ley que las personas que tienen discapacidad diversidad funcional se ven reflejados aquí porque hay un artículo que expresamente dice que todos los servicios de información que tenga el poder público debe asegurarle a esas personas las condiciones de accesibilidad y usabilidad ¿qué significa eso? que si yo tengo una discapacidad una diversidad funcional motora visual auditiva el Estado el poder público debe garantizarle a mí que los servicios de información que él vaya a ponerme a disposición yo los pueda utilizar y no tener barreras en el acceso a la información Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de verdad un placer haberlos tenido sobre todo entender un poquito esta ley que ha sido de gran envergadura para nuestro país sobre todo cuando hablamos de tecnología de soberanía para nuestro país en materia informática Alexis Anteliz miembro de la comunidad de software libre en Venezuela colectivo Colibrí Joan Espinosa miembro de la comunidad de software y software libre en Venezuela bueno, solo queda la promulgación de este instrumento legal hay un receso parlamentario la Asamblea Nacional sigue trabajando en beneficio de la población venezolana vamos a esperar a ver que ocurre y no sé si es posible pero esta es una ley que va a requerir un trabajo comunicacional enorme así es y nosotros nos vamos a encargar de eso bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado así despedimos esta edición de Ideas para el Debate gracias por habernos acompañado sigan disfrutando de nuestra programación pero es aprobada esta ley de infogobierno para como victoria del pueblo del uso de las tecnologías en función de los derechos de todas y de todos al conocimiento y es una victoria de todos los movimientos que durante años han venido trabajando por lograr software libre para todo el pueblo venezolano así que felicidades como victoria de los derechos